Listo, esto está para ti, perfecto, ya, bien, 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 Selfie, Sofie, Sofie, te abrirás, a ver, Diana, tu apellido, trabajar, bien, acá, a ver, ahí, cartelitos de carpool científico, tenemos mujeres, estamos mujeres científicas, carpool científico, chévere, y este de ciencia, una, dos, tres, ya, listo, este es tuyo, nos vamos, bienvenidos a una nueva entrega de carpool científico, ciencia en la vida cotidiana, y tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Diana Carvajal, nos acompaña Diana Carvajal, ya te iba a decir Dani, súper confianzudo. No, no, también me gusta Diana, Diana, todo lo me dice Diana. Y bueno, estamos aquí en los Carpools Científicos del Les Paul, pero la Diana también es de Quito, pero ya está radicada aquí en Guayaquil, pero bueno, ¿quién es Diana Carvajal? Bueno, mi nombre es Diana Carvajal, soy de Quito, viví ahí hasta que tuve 18 años y luego me fui a estudiar al Zamorano en Honduras. Ahí estuve cuatro años. Escuela, colegio, ¿dónde les diste? Hice en el pensionado universitario, no sé si conocen. Sí, 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 claro. Por la avenida occidental. Sí, 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 claro. Por supuesto, vivimos por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un bonito sector. Nunca viví cerca de ahí, pero era un viajesazo ir al colegio. ¿Dónde vivían? Yo vivía en el Jardín del Valle, como que te vas a Conocoto. Madre de Dios, ir a mirar. Y desde ahí te ibas al pensionado. Sí, desde ahí me iba al pensionado. Es un medio loco también, ¿no? Sí, mis papis les gustaba ese colegio. Esas son las cosas que hacían los papás, así como bueno. Vos también viajabas de tu casa al colegio. Bueno, yo viajaba desde los dos puentes hasta el San Gabriel. Ah, mire, ese colegio queda cerca también del mío. Caminando, sí. Exactamente. Pero bueno, ¿y qué estudiaste en el colegio? Bueno, en el colegio estudié físico-matemático. Físico-matemático. Entonces era como que, ah, a ver eso del producto desde el campo hasta que ya está en la percha, ¿no? Ah, mira. Ajá, entonces. ¿Y dónde era la finca? La finca de mamí en café queda en los ríos, cerca de la Exilia, entre Quevedo y... Sí, entre Quevedo y la, bueno, es la Exilia, y no sé muy bien cómo se llama muy bien ahí. Pero sí es en los ríos, también es muy bonito ahí. Tiene cítricos, mi mamí tiene naranja y también tiene cacao, ¿já? Ah, mira. Sí, entonces como siempre iba para allá, entonces por eso también me gustaba mucho como que el campo, la naturaleza. Desde niña estabas muy, muy adaptada a esos espacios. Sí, exacto, ajá. Y después ya me explicaron qué era el Zamorano. Me acuerdo, en ese tiempo había videos VHS, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Yo crecí con los viajes ese día, ni claro. Entonces me dieron un video de esos del Zamorano y me acuerdo que, bueno, lo puse y cuando lo vi, dije, no, sí, me acuerdo que también cuando yo era muy chiquita, no sé si ustedes veían el programa de la televisión. Sí, claro, de Freddy Ehlers. Ajá. Con la Selena Coloma, claro. Exacto, y me acuerdo que Freddy Ehlers fue al Zamorano, ¿no? Y mostró todo cómo era el Zamorano, no sé qué, y yo dije, güey, qué bonito, ojalá que algún día pueda ir ahí cuando era niña, ¿no? Entonces ahí cuando me pasó otra vez, vi en el colegio y dije, no, tengo que ir. Y ahí pues ya empezó todo ese proceso de dar el examen, de avistarse para el viaje. Y después, bueno, el Zamorano es muy bonito, ¿no? Dura cuatro años, es duro. ¿Qué años tuviste en el Zamorano? Estuve en el año 2000, de 2004 al 2007. Óbvio. Ajá. Ah, entonces te graduaste al colegio en el 2003. Sí, en el 2003. Somos contemporáneos. Sí, es verdad. Muy bien, sí, chévere. Y bueno, después ya me fue al Zamorano, y en el Zamorano es el aprender haciendo, ¿no? Entonces yo conocía la finca, el campo, pero nunca había ido a coger un machete, ni un asadón, ni nada de eso. Y ahí sí te toca, pues te toca agarrar la tierra, cosechar las hortalizas, o sea, ir a ver los animales, sí. Y ahí, madrugar al ordeño, ajá, íbamos a las tres y media, creo que salíamos de la habitación, bajábamos en bicicleta, bueno, fue una experiencia increíble. Y de ahí, pues me gustó agroindustria alimentaria, que equivale como ingeniería en alimentos. Entonces ahí me metí en esa carrera, son los dos últimos años como que la especialidad. Sí, ¿verdad? Y bueno, el Zamorano te abre las puertas, ¿no? Hay Zamoranos en todas partes del mundo. Sí, ¿y no hay un Zamorano que no esté con trabajo? Bueno, hay notas. No, sí, todos tienen trabajo, pero yo sí. Exactamente, sí, yo creo que eso es como un indicador también. Oye, y tus papás te dijeron, sí, ándate nomás a las Zamorano, porque, no sé, pues, no sé si somos de esa misma época en la que yo a esa edad les dije, me quiero ir a un kibbut. Y estás loca. Y me dicen, ¿cómo te vas a ir a un kibbut? Sí. O sea, a ti te dijeron, andan nomás a las Zamorano. O sea, mi mami sí, era así como que mi mami sí, mi papá no, hasta el último, no, 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 no. Es más, un día como él trabaja, bueno, mi papi es economista, pero en el área agrícola, ¿no? Entonces, él trabaja con muchos ingenieros agrónomos y un día inclusive me mandó a trabajar con un ingeniero agrónomo como para que vea. Y según él pensaba que no me iba a gustar. Pero en realidad me gustó mucho todo lo que hicimos, me acuerdo que fuimos a ver las flores, las rosas, porque todo eso se ve cerca de Quito, por Cayambi y todo eso. Y en lugar de regresar así como que ya no quiero, regresé como que sí quiero irme. Ajá. Y mi papi sí fue, yo creo que el que más sufrió cuando me fui fue mi papi, porque lloró un montón, pero yo sí me fui contentísima, ¿no? Pero yo no sé. ¡Feliz la vida! Claro. Porque me vas a estudiar lo que quería. Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Yo tengo la pregunta del Zamorano. Mira, tengo uno de mis grandes amigos de Zamorano también, pero claro, él estudió en los años 90. Ah, ya. El hijo ahora está estudiando en Zamorano, ¿sí? Pero siempre lo que me han dicho son los apodos. ¿Qué apodo te considero en Zamorano? Sí, pues mi apodo era DT. Ajá. ¿De T? Sí, DT. Era Doña Teresa, que me parecía la esposa de un inspector que era de hace muchos años. Ya. Ajá, sí, sí. Y así es, así como una en mandato y llegas y, bueno, se reúnen las colonias y te bautizan con tu nombre Zamorano. Correcto. Ajá. Entonces todos, no sé por qué, pero en verdad llegas de ahí y hay gente que se parece. Unos parecen que son hermanos, pero en realidad son hasta de otros países. Entonces ponen el mismo apodo. Y, por ejemplo, si hay alguien mayor con tu mismo apodo, tienes que decir que esa es tu mamá o tu papá. ¿En serio? Ajá. Pero qué divertido porque creo que es una linda forma de generar comunidad, ¿no? Exacto. De generar que es el compañerismo para poder desarrollar el trabajo conjunto, ¿no? Sí, ajá, sí. La verdad que sí. Y después, bueno, yo, es bien fuerte porque piensas que es a las seis y media de la mañana o, ajá, hasta las cinco y media de la tarde. Y, o sea, tienes que ir a desayunar a las cinco y media, almuerzos de las diez y media, dos y media y merendabas a las seis de la tarde. Y los horarios súper cumplidos. Súper cumplidos. Ahí uno aprende a ser puntual o te fuiste porque también manejan esto de las faltas. Entonces cuando tú estás en primer año tienes como que, no me acuerdo muy bien, creo que eran catorce faltas, pero si ya ibas a segundo año ya tenías que acumular no más de diez faltas y así iban disminuyendo, ¿já? Ok. Entonces así se iban yendo compañeros no solamente porque no rendían en clases, sino porque, por ejemplo, tenían a la conducta o cosas así. Y eso sí, sí es chévere, la verdad, porque conoces gente de todas partes, uno aprende que unas palabras que tú dices para ellos significan otras cosas totalmente contrarias. Y esa interacción de estar con gente de diferentes países también, ¿qué es lo que te da vivir fuera, estudiar fuera? Estudiar fuera, bueno, primero en eso les decía, me fui emocionada, ¿no? Pero cuando ya fue viernes, sí sentí como, ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Cómo regreso? Control, control, control. En ese tiempo no había como ahora los celulares, pues que uno se chatea, se whatsappea, lo que sea. Messenger, messenger. Messenger, messenger, messenger. Bueno, sí, ajá, había el messenger, pero mis papis no sabían usar, ¿no? Y él es el coochat, sí, ¿no? Ajá, sí, 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 creo que sí, ajá. Bueno, la cuestión es que sí es lindo porque es como que también pones a prueba que todo lo que puedes hacer, todo tu potencial, porque uno piensa, bueno, ahora tienes que valerte por ti mismo porque tus papis ya no están para llevarte, irte a dejar el colegio, ni a recogerte el colegio, ni para solucionarte de nada, pues te toca solucionar todo a ti. Perfecto. Oye, qué interesante. Sí. Y entonces ya estando ya en Zamorano dijiste realmente ya después de eso, esto es lo mío, yo quiero esto y realmente le encontraste como sentido a esto de esa vida en la finca, de la que tuviste como esa premia. Exacto, y después, ahí todos los profesores son PHDs o máster, ¿no? Entonces en ese tiempo yo no sabía que era un PHD ni un máster, ni nada, no, porque yo me graduaba, uno quería ser ingeniero nada más. Y después, bueno, cuando fui a agroindustria conocí a una profesora mía que se llama Adela Acosta, entonces me pareció increíble porque ella era súper joven, había estudiado en Estados Unidos, su doctorado y todo, manejaba la planta de cárnicos, entonces yo dije, uy, quiero llegar a ser como ella. Entonces, ajá, entonces de ahí te dan varias, varias oportunidades de hacer pasantías fuera, si es que pasas en inglés y todo eso, entonces ahí ya fue, y si tienes buen promedio, entonces ahí me fui a Ohio de pasantía. Ohio State University. Ajá, sí, pero un programa de Ohio que tienen que, de empresas de, de gente ex graduada de Ohio, eh, también puedes tú ir y hacer las, las pasantías entre la universidad y la empresa. Entonces ahí fui a una que era, justamente había un Zamorano ahí, una Zamorana, y ella me llevó allá. Y fue una bonita experiencia, era una empresa que hacía, eh, extraía las esencias de las frutas para tener sabor y olores. Entonces fue, ajá, y bueno, era muy, muy, fue muy bonita eso. Lo único feo de Ohio es que hace muchísimo frío en el, porque te vas de pasantía entre enero y mayo. Y en plan invierno. Ajá, horrible, la nieve. En el año, 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 en el año. Ajá, claro. Creo que hizo sola el día que me fui. Oye, pero bueno, luego ya terminaste la Zamorano y volviste a Ecuador. Sí, volví, eh, bueno, en Zamorano ya había conseguido un trabajo para irme fuera. Pero cuando vi a mi familia el día de la graduación, dije, no, yo me tengo que regresar a mi casa. Entonces me regresé a Ecuador y ahí tuve la oportunidad de trabajar en una, eh, una cadena de, de alimentos, de esa comida rápida. Pero estaban haciendo su planta de procesos y todo eso. Entonces fui allá y empecé a trabajar de jefe de producción. ¿Por qué? Entonces, ajá, fue una bonita experiencia. Bueno, tenía yo ahí 22 años, me había recién graduado. Y todos los operarios eran hombres. Ándale. ¿Cómo te fue con eso, jefa? O sea, bueno, yo siempre estoy sonriente y bien amable, ¿no? Pero como que sentí como que no les, o sea, no les gustó que venga una chica mujer y encima más tan joven. Tan joven, claro. Ajá, entonces sí, un día. A decirles lo que tienen que hacer, claro. Exacto. Entonces yo al principio solo estaba viendo los procesos, cómo hacían el aseo y todo eso. Entonces yo como venía del Zamorano, pues a mí no me daba miedo meterme a limpiar, a cortar. A hacer las cosas, ¿no? Ajá, yo me metí a cortar a todo para entender los procesos como eran. Y un día me faltaron todos, o sea, solamente llegaron, qué sé yo, eran 15 operarios, solamente. Ay, sí, pues claro. Ya, ya me hice. Claro. Es que dos teras en el internet. Claro. O sea, lo que nos perdimos es la parte de... Los operarios. Ajá. ¿Quieres repetir esa parte? Sí, como ustedes quieran. Sí. Vos eres la jefa, vos eres la que mandas. Dale, sí, pero sí, tenemos unos 20 minutitos más. 20, 15 ya. 20. Este es un experimento loco de ciencia en la vida cotidiana. Esto va a salir en el video, como es de la otra cámara. De la otra cámara. Estaba en modo avión del iPhone, no se estaban sincronizando los datos porque tenemos espacio en el iCloud. Dos teras, pero llegó, bueno, en fin. Y hemos encontrado que para continuar con la entrevista de la Vianney, yo creo que ahí, dándole principal a la Sofía y a ella, eso, mira. ¿Y tú? Ustedes dos, nada. Yo les acompaño. ¿Y con esa? Esa, en esa salgo yo un poquito, eso está mejor. Eso es mejor, Sofía. Yo creo. No, no ponle nada más. Pero es que no, no entro, pues. Ese es el problema, no entro. Se mantiene en el lado de la Vianney, contra la Vianney. Y si le ponen a la inversa y tratamos de ver por detrás, ¿qué es lo que se está viendo? Mírenlo más en la cámara. No puede ser. Eso me recordó cuando una amiga se iba a cambiar de casa en Grisiana. Y éramos como cuatro estudiantes de Pechera y no sabíamos cómo meter atrás de un pupitre. Una vez, una cosa así. Con esos tantos peces de papá, un pupitre. Exactamente. Qué río. Ay, Dios mío. Espérame. Sí, ahí se ven. Sí, parece que está. Madre del amor hermoso. No vamos a repetir otra vez lo que decían este, ¿no? Si nos vamos, ¿cómo llegamos a la Dianita del año 2022? Ya. En la cual es profesora, o bueno, ¿cómo decidió descubrir, o cómo descubriste tu vocación docente? Ah, la vocación docente. Exacto. Bueno, siempre me gustó compartir, ¿no? Y les decía que en el colegio, en Zamorano y en Grisiana siempre estudiaba en grupo y me gustaba explicar a mis compañeros. Y en laboratorio también me encantaba cuando, por ejemplo, ya era PhD estudia, a los que venían al laboratorio explicarles todo. Porque era como que lo que a mí me hubiese gustado que me expliquen cuando yo era, cuando yo era estudiante y empezaba. Sí, exacto, sí. Porque a veces no te explican tus compañeros. No, no te enteras, claro. Ajá, no te enteras. Ajá, sí. Yo no hubiese tenido una compañera de Nepal que prácticamente fue como que la que me enseñó todo el laboratorio. O sea, no hubiese casi que avanzado mucho, ¿no? Entonces, sí, me gusta transmitir lo que sé. Me encanta leer mucho y tratar de transmitir eso que les guste la lectura y todo eso. ¿Y cómo viniste a Guayaquil? ¿Qué haces aquí? ¿La diarita quiteña? ¿Todo de la finca? Bueno, vine a parar a Guayaquil. Bueno, ya cuando estuve haciendo mi doctorado, cuando inicié, le conocí a mi esposo. Entonces había... Ah, el amor te trajo el Guayaquil. El amor me trajo Guayaquil, ajá. Pero él es ingeniero civil y estaba estudiando allá también en Lisiana. Un día nos encontramos en una de esas que hacen para estudiantes internacionales. Te pones aquí el nombre y el país, ajá. Entonces, él estaba con una chica de España y ella le dijo, mira, mira, ahí están unos que dicen Ecuador. Entonces, de ahí le regresamos a ver y nosotros, hola. Y ahí empezamos a conversar, ¿no? Entonces, también nuevamente, que como era nuevo, yo le dije, que, ah, si necesitas ir al super, al Walmart o quieres... Avísame, yo sé dónde. Ajá. Yo te ayudo. Pero con el espíritu de colaborador, de colaboración. Claro, desinteresado. Totalmente. Esas confraternidades que uno encuentra o se coloca igual cuando uno va a vivir fuera, Pablito, ¿está bien lo sabemos? Sí, sí, sí. Claro, sí, y nuevamente eso de que cuando llegas no sabes nada y quisieras que alguien te ayude, ¿no? Entonces, ahí fue eso. Y ahí le acompañé a sacar la licencia, empezamos a conversar más, a salir y pues ahí nació el amor. ¿Qué pleno? Sí, pero él regresó antes que yo porque él estaba haciendo la maestría y, en cambio, yo ya estaba en el doctorado. Y de ahí nos tuvimos un amor a distancia como de un año y medio. Ajá. Y de ahí a cuando ya me gradué, ya pues era la decisión quedarme aquí o regresarme con mi novio, ¿no? Ya. Entonces dije, no, pues yo me regreso porque también quiero ser familia y estoy enamorada. Entonces, a mí me vine acá y de ahí, gracias a Dios, vine aquí a Les Paul. O sea, creo que todo se puso en orden sin querer. Cuando las cosas tienen que ser sobres. Exacto. Ajá. Y bueno, yo hice un saldo también en la maestría. Yo les contaba que trabajaba con células, pero después quería ver el paso más allá. Entonces, en el doctorado ya busqué un profesor que, en cambio, hacía animal status. Entonces, entré con él y trabajé con animales y ya pasé del departamento de food science al de nutrición humana. ¡Wow! Ajá. Entonces, ahí también fue muy bonito. Y justo llegué aquí y estaba iniciando la Facultad de Ciencias de la Vida con la carrera de nutrición. Entonces. Se caíste como anillo el dedo. Exacto. Así como que el destino estaba así para que sea así. ¡Qué bien, ¿no? Ajá. O sea, ya te quedaste aquí en Guayaquil. Y ya me quedé aquí en Guayaquil. Ya son siete años. Este. Y me gusta, me gusta mucho. Súper calmada la vida aquí. El campus es hermoso. Uno puede ir caminando y ver un osito hormiguero, por ejemplo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un perezoso. Como decía Carlos de Ruyana, eso. Sí, pues ver una serpiente. Todo. Ajá. Es muy bonito. Es una universidad que está dentro de una zona protegida y que por lo tanto, pues, permite ver una diversidad de animales aquí mismo, ¿no? Estamos, todas las entrevistas estamos aquí haciendo en el campus dentro de la SPOL. Estamos recorriendo. Pero, Pablito, vas a quedar muy, muy emocionado que vas a querer volver de tanto que hemos recorrido y vamos a recorrer la SPOL. Sí. Y en la actualidad, ¿cuál es tu línea de investigación, Dianita? Bueno, yo estudié nutrición humana molecular. Así estudié en animales. Mi especialidad era el microbiota, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias según lo que vas en las dietas? Las dietas. Ajá. Entonces, aquí he tratado de hacer como que la conexión de lo que estudié en nutrición humana molecular, pero también con ciencia de alimentos. Y ahí va esta cuestión de la inocuidad. Entonces. La inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria. Pero también me interesa mucho, este, cómo eso te puede afectar tu estatus nutricional. Entonces. Y no somos conscientes de la inocuidad. Ajá. No somos conscientes de casa. Por ejemplo, hago muchas encuestas. He ido al campo. O sea, por ejemplo, aquí he ido a Montesina. Y inclusive a las poblaciones fuera de Guayaquil, que igual pertenecen a Guayaquil. Son unas comunidades de Don Goyo. No sé si han escuchado antes de llegar a la isla Poná. Son caceríos. Ajá. Y no tienen agua. No tienen luz. Este, cómo ellos viven inseguridad alimentaria. Porque encima el suelo, pues, no pueden como que cultivar muchas cosas. Y el solo hecho de no tener acceso a agua potable, este, afecta muchísimo, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, en Montesinaí, que es mi proyecto de investigación, el, como que el más importante. Tengo ahí un grupo de personas, de familias. Entonces, hemos medido a los niños. Y aquí hubo algo interesante. Les hice yo las encuestas de conocimientos, aptitudes y prácticas en inocuidad e higiene personal. Y muchas cosas que ellos piensan que son prácticas válidas, son prácticas peligrosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lavar los huevos, no poner los huevos en el refrigerador, lavar la carne antes de prepararla. Ajá. La forma en cómo descongelas los alimentos. Y ahí viene esa conexión, ¿no? Que les hicimos la evaluación a los niños, este, en cuanto a peso, talla. También tuvimos la oportunidad de hacerles exámenes de sangre y de parásitos, etc. Y va, los niños que tuvimos, el 75% tenían, siempre nos decían, tenemos muchas diarreas. Las mamás decían, tiene diarrea, tiene diarrea. Ajá, les dimos la prueba de los parásitos y eran parásitos asociados a la falta de inocuidad y el consumo de agua no segura. Pero bueno, expliquemosle a la gente qué es la inocuidad alimentaria, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, ¿y esto qué es, no? Y está relacionado, ¿no es cierto?, a la, a cómo los alimentos los procesamos, los los conservamos, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no? Claro. Es mucho, las personas lo asocian más con la industria, ¿no? Entonces, es asegurar que el producto tiene, no, no va a hacerte a ti enfermarte y tú vas a poder obtener todos los nutrientes o la energía, lo que tú esperas de ese alimento, ¿no? Pero que no sea un peligro para tu salud. Ay, pero nosotros somos de las grosellas, de los chochos con tostado, de las salchipapas y ahí no hay inocuidad alimentaria, ¿no? Claro. ¿Por qué no debemos lavar la carne? Esa es la pregunta del mundo, porque siempre estas prácticas son pasadas de forma vertical, calza. Tú le viste hacer eso a tu abuelita, le viste hacer a tu mamá, ellos no van a hacer algo que te puede causar daño, ¿no? Bueno, la carne debemos comprarla en un lugar que, o sea, nos digan que cumple con las medidas sanitarias, ¿no? La carne ya viene con una cantidad de microorganismos que son los que no nos van a hacer daño. Entonces, al momento que tú, bueno, la descongelas mal, no la pones en el refrigerador, sino que la dejas sobre el counter, que se descongela, etcétera, y luego vienes tú y le lavas, ¿no? Entonces, el agua es otro, estás introduciendo un riesgo por disminuir otro riesgo. ¡Ah! Ajá, exacto. Y aparte, cae el agua sobre la carne y, ¿qué pasa? Salpican, ¿no es cierto? Y tú ni siquiera te das cuenta. Y va alrededor, ¿no? De todos los mesones y luego vienes tú y, por ejemplo, pones o tu mano y luego tocas un alimento y te lo comes, o pones ahí mismo, pones otro alimento y ya se contamina con esos microorganismos que quizás estaban en una cantidad pequeña, pero ya pues, como va pasando el tiempo, la temperatura, la humedad que hay alrededor, van creciendo súper rápido. Oye, pero entonces todas y todos deberíamos haber una cuidada alimentaria para poder conservar mejor los alimentos en la casa, ¿no? Ajá. O sea, ya viene el Día Mundial del Recalentado, que es el 25 de diciembre o el 1 de enero, ¿no? ¡Ah, qué quiebre! Que la gente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y tu verdad es eso? No, yo estoy diciendo que es el Día Mundial del Recalentado. Ah, el 25 de diciembre, madre de Dios. Nadie, nadie nos comió recalentado. Qué lento que me porté, claro. A ver si me porté no lento, lo siguiente. Entonces, claro, por ejemplo, en el 24, ¿no es cierto?, que ahora que vamos a tener después de dos años de pandemia, ¿no?, capaz, bueno, los mega festines, la gente, claro, al siguiente día come el recalentado, ¿no es cierto?, pero quizás no lo estamos guardando bien, ¿no es cierto?, y es como ese recalentamiento lo que nos puede incluso hasta afectar, ¿no? Exacto, o sea, bueno, cuando hacemos estas encuestas, la gente piensa que la... Sí, estamos haciendo una serie de entrevistas de investigadores del esporte. Sí, el carro en Moncayo sí tenía conocimiento, sí, estamos todo el día, hasta las seis de la tarde tenemos la entrevista. Y mañana igual. Sí, si nos vean, saben, este carro es un... Gracias. Estamos bien cuidados. Bien cuidados, es parte de la... Pasar, no nos va a pasar nada. Sí, nada, y aparte está el UPC. Y, oye, pero entonces no sabemos eso, entonces digo, bueno, comemos todo lo que se produjo el día anterior, se cocina y todo así, y no lo hacemos bien. O sea, nosotros podemos guardarlo, pero debemos saber cómo guardarlo. Entonces, por lo general, ¿qué pasa? Terminas la cena y haces la sobremesa, y la comida queda en medio, ¿no? Exacto. Ajá, entonces deberíamos en realidad guardarlo inmediatamente en el refrigerador de... ¿En los tapets? Sí, ajá, súper hermético. Y también hay lugares específicos en el refrigerador donde debes guardar las sobras. Por ejemplo, en la parte superior. ¿Por qué? Porque si en la parte superior no le va a caer nada. O sea, por ejemplo, si estás descongelando una carne dentro del refri y empiezas a gotear, eso le puede caer encima del producto que ha sido cocido. Ajá. Sí, por eso yo me paso posteando esas cosas en Twitter. ¿Sí? ¿Qué bien? Sí, bien. ¿Cómo estás en Twitter para que te sigamos? Bueno, ahí estoy como Diana Wio. Ajá, Diana Wio. Diana Kito. Perfecto. Sí, y vas a... Diana inocuidad me pusiera yo. Es la verdad, ¿no? En Instagram sí me creo un Instagram, pero no lo he movido, porque como tengo tres hijos, estar posteando cosas de eso. Y eso, bueno, ya que lo cuentas ahorita. Esto de ser mamá, esposa, profesional, docente, todo. ¿Cómo combinas todas estas dianas que hay en ti? Yo creo que eso es lo que me hace bien vivir aquí en Guayaquil y que no se en Quito, por ejemplo. Ah, mira. Porque aquí en Guayaquil, esta zona es increíble, porque está mi trabajo, a cinco minutos está mi casa, y bajo un poquito más y ya está la escuela de los niños, la... Si pasa algo, puedo salir corriendo y no me va a atacar el tráfico, por ejemplo. Ya. Ajá. Estás viviendo una burbuja. Exacto. Siento que vivo como en el Zamorano otra vez. O sea, tienes todo cerca. Tengo todo cerca, sí. Está el súper, el cine. Y tu esposo también trabaja cerca. Sí, mi esposo trabaja cerca. Él tiene un laboratorio de suelos, es ingeniero civil, y también queda aquí en un mapa sin oeste, que queda... Super saquita. Super saquita. Ajá, entonces sí, me encanta, me encanta esta zona y ahí trato de hacerle todo. Y también toca trabajar por las noches, que en el día, a las... Una de las prácticas que yo he visto para guardar los alimentos es que a veces les pones en el papel ese... En el plástico film. En el plástico film. Ajá. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende qué vas a guardar, pero mejor si tienes un tupper grande y lo puedes tapar... ¿De vidrio o de plástico? Preferiría de vidrio, porque el plástico se corta y ahí también puede ir a ver... Yo siempre prefiero los tuppers de vidrio antes que lo sepa así. Mi mamá también prefiere los tuppers de vidrio. Dicen, no compres de plástico. Los Pyrex, los Pyrex, los Pyrex. Como dicen las abuelitas, los Pyrex. No compres de vidrio. No compres de plástico. De vidrio. Y uno piensa que cuando comes en casa estás más seguro que comien en la calle, que solo te enfermas si es que comes en la calle, pero no es así. También en casa hacemos prácticas muy peligrosas. Por ejemplo, cuando uno va al super maxi, eso les digo a mis estudiantes, cuando uno va al super, ¿qué es lo primero que ves que la gente tiene en el carrito y que anda paseando por todo el sur? Los congelados, el que es, la mantequilla, los lácteos. Hay un orden, bueno, algunos supermercados de aquí no están organizados de la forma que deberían. Por ejemplo, deberían estar esos congelados y fríos. No sé si han visto en países de afuera que están alrededor, ¿no? Y en medio están los pasillitos con los otros. Estoy pensando en el super maxi que yo voy, que es el del bosque, y ese sí tiene los congelados en el último, en el último pasillo. Ajá, pero. Pero, claro, no todos lo tienen. Exacto. Por ejemplo, si vas al de aquí que queda cerca, pues no es así. Lo primero que tú encuentras cuando coges del carrito es el lado de donde están los jamones, todas esas cosas, y los congelados. Entonces, tú coges esos productos y estás ahí paseando a tener súper como una hora y esos alimentos. Y una hora más en el tráfico estás llegando a la casa. Exacto. Entonces, bueno, deberíamos saber ese tipo de cosas. No perder la cadena de frío. Ajá. Imagínense ahora las poblaciones de aquí de Guayaquil, que son las periféricas que yo les comentaba, no tienen ni siquiera agua potable. Entonces, ellos a veces pueden tener buenos conocimientos, pero sus prácticas son negativas porque pues tienen ciertas barreras. Entonces, por ejemplo, cosas interesantes que he visto cuando hago este tipo de estudios es que, por ejemplo, la gente sabe que hay que hervir el agua para poder consumirla, ¿no? Porque ellos consiguen el agua del tanque, pero cuando hablamos, empezamos a hablar de las barreras, nos dicen, no, este, no puedo, no la hiervo, la verdad es que me la tomo así del directo del tanque porque si no gastamos gas y el gas tiene un costo. Ah, entonces, ajá, y por ejemplo, ellos saben que hay que lavar muy bien el tanque y bueno, en este proyecto me estoy yendo más allá y porque cogimos también las muestras de agua porque dije, o sea, es falta de manejo de bien los alimentos y el agua. Entonces, fuimos a hacer las muestras de agua y en las muestras de agua también hay, este, salen un montón de cosas que tenemos que entonces enseñarles a la gente cómo, ¿no? Y cómo hacer la limpieza y proveerles de... No tenemos que tomar el agua de la llave. Exacto, sí, bueno, sí es mejor no. Sí, porque la gente es así como en algún lugar, si no, pero es que es agua potable, entonces tomemos nomás el agua de la llave y así como la tubería y todo. O sea, y es igual núcleo urbano que núcleo rural. Claro. O sea, en Quito, en Guayaquil no puedes hacer tap water, o sea, ¿no? No. Oye, pero bueno, después de todas estas prácticas de inocuidad alimentaria que tú me cuentas, entonces en tu casa se desarrolla muy bien o no? Sí, 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 claro que sí. Soy media, la señora que nos ayuda, creo que al principio no me creían, ¿no? Estaba media reacia, pero ya ha ido cambiando. Pero es que uno ve en su casa, por ejemplo, mis hijos pequeños empezaron a tener diarreas muy seguidas. Entonces les dije, aquí está pasando algo. Y bueno, ahí yo le di mi capacitación a la señora. Exactamente. Y dejaron de enfermarse. Pero, como digo, todas y todos deberíamos haber diado cuidado alimentario. Y no hay cursos así como dirigidos a la población en general. No, no, no. Por ejemplo, en otros países ya hay campañas fuertes porque es parte de estas, de cuidarte, ¿no? Porque nutrición también es prevenir, ¿no? Entonces no hay mucho y por eso yo trato de poner en el Twitter, comentar cuando me preguntan. Comento mucho. Ajá. Las personas más grandes quizás, las abuelitas, no les guste. ¿Te gusta hacer divulgación entonces? Sí, sí me gusta. Creo que ese empecé cuando empezaron a lavar los alimentos con cloro en la pandemia. Es tremendo eso. A ver, ¿cómo estás en Twitter? Sí, como Diana Huillo. Diana Huillo. Músquete, por favor, ahí. Me voy a buscar. Para tenerte en mi lista de preferidos. Porque es bueno saber estas cosas de mi ciudad. Es que, sí, claro. Fíjate en los tuppers que nos dicen, yo soy fanático del plástico. Sí, yo soy fanática de los tuppers. Mira, no, seguir, ponte, ponte, seguir, claro. Mira, esa maravilla, claro. Es bueno porque te digo, yo soy fanático del plástico y mi tupper, mal. Ya los voy a tirar todos. Claro. Oye, pero bueno, que bacán, que nos contaba muchas cosas, pero ahora, bueno, vamos a que nos cuentes un poco más de ti también. ¿La comida favorita? Mi comida favorita, el hornazo. ¿Sí? No lo cambies por favor. ¿Y aquí sí hay hornazo? No, aquí no hay hornazo. O sea, tengo que ir siempre que voy a Quito. Y lo peor es que cuando quiero comer en Quito también nunca hay tiempo. Pero bueno, me encanta el hornazo y el jaguar locro, me encanta. Ya, bueno, también no hay jaguar locro aquí en Quito, ¿no? No, no, no. No, no, o sea, mejor toquen ir a la... Por temas de inocuidad alimentario, mejor me voy a comer en Quito. ¿Bebida preferida? Mi bebida preferida. Bueno, me encanta tomar agua. Y también está mal, pero me encanta la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola es mi... Es como que, no sé, me siento así, que quiero algo que me dé. La chispa de la vida. Y en cocteles, en... En cocteles. Bueno. Me pides espirituoso. Ajá. Me encanta mucho el vino. Me encanta el vino y algunas cervezas, pero las cervezas oscuras me gustan más. Ah, un huerpo. Más huerpo. Ajá, tienen otro... No son... Oye, ¿y la gente que hace las cervezas artesanales sí practica inocuidad alimentaria? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, es que deberíamos platicar todos en casa y todo eso. Oye, yo te animo a que deberíamos hacer unos tips, ajá, de cómo... ¿Qué no hacer en la casa? Ajá, las cinco cosas que, como tú dices, esto es básico. Exacto. ¿Qué no debemos hacer en la casa? Nunca jamás. Nunca jamás. Dejar descongelando la carne encima del mesón, por ejemplo. Ok, buena. Un día para el otro. Yo lo hago, qué vergüenza. Puedes ponerlo en un platito, ajá. Ajá, puedes ponerlo, como tú dices, en un platito para que los jugos se mantengan ahí y no se rieguen y ponerlo en el refrigerador el día anterior. O sea, cambiarlo del congelador al refrigerador. Ajá, como que planificarte, ¿no? No de golpe romper la cadena de frío. Exacto, no de golpe. Tampoco ponerle, para descongelarle, a veces le ponemos bajo chorro de agua, ¿no? Y le ponemos en contacto directo con el producto. Quizás si le ponemos en un hermético, como por ejemplo el Ziploc. Ajá. Y ponemos con agüita caliente. Se puede descongelar bien. Pero que esté hermético, ¿no? Que no toque el agua con la carne. Ya. ¿Qué más? La gente también quiere lavar todo para guardar en el refrigerador. Bueno, ahí también tenemos que saber cuáles son las frutas que sí deberíamos lavarlas previo a guardarlas. Por ejemplo, las fresas y las frambuesas. Ajá. La gente las quiere lavar súper bien para guardarlas, ¿no? En el refrigerador. Ajá. Pero igual tú las abres y ya se ponen un rapito mohosas. Ajá. Este, deberíamos comprarlas para consumo inmediato, por ejemplo. Ok. Si es que te gustan frescas. Porque.